Una de las maneras en que la Municipalidad de Pérez de León percibe recursos es por medio del pago de las diferentes licencias. El Departamento de Patentes registra unas 5.000 licencias que le corresponden a 3.800 patentados. Esto le permite al municipio obtener unos 1.550 millones de colones al año por este concepto. Estas licencias se dividen en licencias comerciales, que es la que cubre la mayor cantidad de patentados. Estamos hablando de unas 4.300 que ya se han otorgado y esto le genera al municipio unos 1.350 millones de colones al año. También están las patentes de licores, que son unas 370 y esto le genera al año unos 200 millones de colones. Entonces, a partir de la nueva ley, que hace tres años para acá que están en operación, podemos decir que tenemos alrededor de 120 puestos nuevos de licores. Eso aumenta, disminuye, uno se abre, se cierra otro. Pero sí es un aumento considerable y más aún en la parte de lo que es la recaudación del impuesto, que antes recaudábamos alrededor de 100.000 colones y ahora recaudamos más de 200 millones en materia de expendio de licores acá en Pérez de León. En el caso de las licencias por espectáculos públicos, es un poco difícil definir la cantidad porque eso va a depender de las actividades que se realizan al año y esto le genera al municipio 25 millones de colones en promedio. Esas son muy únicas, por decirlo así. Están relacionadas con actividades de salón de baile, actividades temporales, por ejemplo, presentaciones artísticas, ferias y demás. Esas son muy únicas. En eso sí hay una recaudación menor, que anda por los 25 millones, porque lo que se cobra es un 11% del valor del tiquete de entrada. También hay otras que se tratan sobre la extracción de material de dominio público, que van entre tres y cuatro patentes y en este caso específico se generan unos 10 millones de colones. Y los otros tipos de licencias que regulamos son las de lo que es extracción de materiales de dominio público, todas aquellas actividades que sacan materiales del río y lo procesan y demás, que en ese ruro andamos por una recaudación alrededor de los 10 millones al año. La inversión de esos recursos lo determina Hacienda Municipal. Ya son recursos totalmente propios que la institución tiene para la distribución del desarrollo de sus actividades y gastos normales dentro de la administración. Ya la distribución propia no te podría decir porque ya es una materia presupuestaria, pero sí la situación es que son recursos propios, libres, con que la municipalidad puede llegar o tiene que llegar a cubrir todos y cada uno de los rubros o gastos que le genera el desarrollo de sus actividades. Si usted está interesado en adquirir una licencia, puede acercarse a la municipalidad y realizar la consulta respectiva.